¡Hola mis amores! Hoy quiero contarles una leyenda. ¿Por qué al leopardo le salieron manchas en su piel? Hace mucho, mucho tiempo, el leopardo y el fuego eran muy buenos amigos. Cada mañana el leopardo hacía el esfuerzo de ir a casa de su amigo a visitarlo, aunque tuviese que recorrer una gran distancia. El fuego no lo visitaba nunca, pero al leopardo no le importaba. A la compañera del leopardo no le parecía bien y continuamente discutían por eso, pero el leopardo no hacía mucho caso a estos comentarios. Un día ella le dijo muy enfadada. No sé por qué consideras que el fuego es tu mejor amigo si nunca viene a verte a casa. Si no lo visitases tú, nunca se verían. Al día siguiente, el leopardo corrió por caminos embarrados hasta donde vivía el fuego, decidido a pedirle a su amigo que la siguiente vez lo visitara él. El fuego lo escuchó atentamente y le dio todo tipo de excusas para no ir a visitarlo. Que no le gustaba alejarse de casa, que no quería dejar sola a su familia, pero el leopardo se lo pidió con tanta insistencia que el fuego aceptó y le prometió que iría a verlo el día siguiente. Y dijo el fuego entonces, Bueno, me has convencido. Iré a visitarte con la condición de que extiendas un manto de hojas secas entre tu casa y la mía. De regreso a casa, el leopardo recogió todas las hojas que pudo y las fue colocando por el camino para que uniesen las dos casas, como le había pedido el fuego. En cuanto llegó a su casa, le dio la buena noticia a su compañera. Ya no tienes que enfadarte más, querida. Mañana vendrá el fuego a visitarnos. La hembra leopardo se puso enseguida a preparar la casa y a cocinar una buena comida para darle la bienvenida a su invitado. La comida se hizo enseguida y solo faltaba el pastel que casi estaba listo. A la mañana siguiente, cuando todo ya estaba hecho y la casa brillaba reluciente, salieron corriendo a esperar al fuego y se sentaron al principio del camino. Hacía un rato que estaban sentados esperando, escuchando el silencio, cuando de repente les llegó un olor muy fuerte y oyeron un ruido crepitante, muy cerca. ¿Qué estaría pasando? El glopardo y su compañera dieron un salto. El glopardo y su compañera dieron un salto alarmados y con sorpresa vieron que el fuego los estaba esperando allí, quieto, chispeante y ardiendo con el cuerpo encendido y lleno de llamas que salían disparadas en todas las direcciones. El glopardo y su leopardo y su compañera dieron un salto alarmados y subieron corriendo a su casa. El fuego los siguió y en un momento toda la casa se llenó de llamas y el olor a quemado lo invadió todo. Los dos leopardos, a punto de quemarse, saltaron por la ventana y cayeron rodando por el suelo de hierba. ¡Tenían prendido fuego todo su pelaje! Rodando por la hierba se les apagó y al final quedaron cansados y contentos de estar vivos. Pero desde aquel día sus cuerpos quedaron cubiertos de manchas negras. Las marcas que les dejó su invitado y amigo el fuego quedaron para siempre. Por tanto, si alguien no los quiere visitar es mejor no insistir por lo que pueda pasar. Les mando un beso grande y hasta el próximo cuento.